En el centro de la imagen Sabes hablar bien con tesón Nunca confundirás tocino y velocidad Aunque digan lo contrario Los esfuerzos realizados serán recompensados Te jodas del engaño Tus espaldas vuelven a la estructura militar Sabes hablar bien con tesón Aquí te vas a contar En el que tengo que creer Al final siempre tienes razón En televisión Como mosques alrededor Eres la mierda que huele mejor La carrera está muy clara Montró a tu mansión En las cortes el mejor ¡Voy, no! 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 En el razón, la bandera nacional Estructura militar, aquí estoy, aquí allá Soy el héroe de la nación En el razón, la bandera nacional En el razón, la bandera nacional ¡Vamos, no! Más de gato ... Gracias.